Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ushi. Bienvenidos a esta sección de La República en la que hablamos de números y música, es decir, de las cifras de la música. Hoy, desde la sala de mi casa, vamos a estar hablando de cinco canciones con las que nos sentimos representados en esta cuarentena. Cinco, Hands Clean, Manos Limpias, una canción de Alanis Morissette, aunque no tiene que ver con estar lavándose las manos. El Hands Clean es algo que tenemos en la cabeza todo el día. Alanis Morissette, canadiense, tiene una fortuna acumulada de unos 55 millones de dólares. Cuatro, Stay Far Away So Close de U2, que significa quedarte, aunque estés lejos, te siento cerca y básicamente es lo que nos pasa a muchos de nosotros en estos momentos de aislamiento. Bono, cantante de U2, es el segundo hombre más rico en el rock and roll, con una fortuna acumulada de unos 700 millones de dólares. Tres, Staying Alive, Bee Gees, básicamente manteniéndose vivo, creo que así nos sentimos muchos. Esta canción hace parte de la banda sonora de Fiebre del Sábado por la Noche, también podríamos hablar de Fiebre del Sábado por la Noche, película que recaudó 237 millones de dólares. Dos, Work From Home, Fifth Harmony. ¿Qué significa esta canción? Trabajar desde casa. Yo estoy trabajando desde casa y sé que muchos de ustedes también. Work From Home, esta canción de Fifth Harmony, que tenía en la banda a Camila Cabello, mujer que hoy en su carrera solista tiene una fortuna acumulada de unos 14 millones de dólares. Uno, I want to break free, quiero ser libre, The Queen, creo que así nos sentimos todos. Freddie Mercury cuando murió tenía una fortuna acumulada de 50 millones de dólares. No hay manera, me tienen que poner un prompter pa' que vea los numeritos. Que es la Francia, me 팔. Captiono porque tenemos que poner un prompter pa' que vea los numeritos. Desde la Francia, le requere y